Muy buenas tardes, disculpe la interrupción y el pesazo, vamos a dar paso a esta cuarta sesión de mirada antropológica. Mirada, mirada viñezas en torno a educación, es un proyecto que surgió hace ya cuatro años desde la pandemia y hoy pues tenemos la suerte de contar con un profesionado de excelencia, si me lo permite, como Pedro Cifuentes, un autor que realmente nosotros de Biblioteca Universitaria somos muy fans de, debemos reconocerlo, seguimos con muchísima atención toda su obra, ha sido capaz de fomentar lo que es un, en ese caso, bueno, el cómic como recurso didáctico, para nosotros son TVO, una cuestión de carácter nacional, que aquí ya pues podremos debatir. Las sesiones de hoy, pues como el resto de las anteriores, simplemente son participar, debatir, comentar y preguntarnos acerca de este tipo de recursos en nuestra propia formación y como recurso didáctico para las generaciones. Nos acompaña también Jacobo Hernández Morejón, que es compañero del grupo de investigación para analizar la historia moderna desde el punto de vista del cómic, cómo llevamos las aulas. Nos acompaña también Miguel Esteban Artínez, que es profesor de educación primaria. Nuestra vice decana de cultura, Mónica Guerra, la directora de biblioteca de educación, Teresa Caprera, alumnado como Álvaro, alumno de educación primaria. Secundaria. Secundaria ya, perdón, disculpa. Y Anis Bazo, que está por el otro lado. Margarita, perdón, Margui. Gómez Ruiz de Fez, profesora de secundaria. Solaya Jorge, también investigadora, profesora de secundaria. Tila Hernández Lumba, que se comenzará como miembro del aula también, en la sesión. En este momento vemos que están llegando los habitados. Así que, mientras que ellos entran... Setenta. Vamos a dar paso al debate. Un minuto es tiempo para no bloquear el sonido. Ya hemos empezado la sesión. Gracias. 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 Vamos a comenzar con la sesión. En este caso voy a pedir a Pedro, nos dan la palabra a Pedro. Y empezaríamos con la primera pregunta, que es si ustedes consideran que con los cómics se puede aprender. ¿Sí? 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 ¿Pedro? ¿Pedro, si suelte con ustedes? Pedro, el tercero de la palabra. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy un poquito cansado, porque ven justo ahora de una sesión de evaluación, hasta aquí la semanita antes de fallas en la terreta y lo que pasa, pues estamos así. No sé, estoy un poquito así en off ahora, ¿no? Me preguntas sobre si los cómics son una herramienta didáctica o una herramienta educativa. Yo, evidentemente, no te puedo decir que no. Me dedico a la docencia, soy profesor de secundaria y además pues dibujo cómics, ¿no? Y no solo eso, sino que lo utilizo como herramienta con la chavalería que tengo dentro del aula. Yo pienso que no se trata tanto de incluirlos como una fuente de información o una herramienta que tú puedas utilizar como docente, sino una herramienta que puedas utilizar a nivel de creación por parte de la chavalería que tienes, ya sea de infantil, de secundaria, de primaria. Porque proporcionan un plus que es muy importante, que es el plus creativo, ¿no? Yo soy docente de la pública en el Instituto de Equidad de Borriana, en el Chaume I, y con una peculiaridad también potente de alumnado y eso, y se lo digo mucho a la chavalería, ¿no? Que la creatividad es lo que os va a proporcionar a vosotros un plus a lo largo de vuestra vida. Bueno, a ver, en mi caso yo sobre todo lo estoy usando recientemente al trabajar en centros de adultos desde hace dos años, como para lo que más lo estoy usando, es de cara al tema del alumnado inmigrante. Porque el, no te voy a decir el 100%, pero el 99%, yo tengo dos canarios y ochenta y pico extranjeros. Con lo cual, la manera más cercana y la manera más rápida que estamos encontrando para que ellos no solo comprendan cómo se forma una frase gramaticalmente, sino que tengan el apoyo visual, porque tenemos a muchos alumnados que ni siquiera, ya no es que no conozcan las letras del alfabeto latín, es que no conocen las letras de su propio alfabeto. Nosotros tenemos alumnado que es analfabeto en árabe, en Wolof, alumnado que ha huido muy temprano de países en situación de guerra y se ha incorporado muy temprano a lo que es el mercado laboral y nunca ha aprendido a leer. Ya no solo de países africanos, tenemos alumnado ruso, alumnado de Ucrania, alumnado de diferentes países que por X situaciones no han tenido oportunidad, de los Balcanes también, no han tenido oportunidad de aprender incluso su propio idioma. Con lo cual, a través del cómic, sobre todo cómic de la editorial Astronave, que son los más dirigidos a lo que es el público infantil, les estamos dando los primeros pasitos para luego ya empezar a leer un cómic un poco más avanzado y también para leer lo que es literatura habitual, lo que es novela. ¿Quieres contar algo? No, que si se puede usar el cómic como recurso didáctico y que cuál es tu experiencia ligada a este tema concreto. Gracias. ¿Se puede utilizar? Pues yo diría que sí. El estudio de la universidad por ahora está siendo bastante limitada porque es el primer curso académico que tengo docencia. Pero por lo que yo he podido percibir, porque estoy trabajando en una publicación sobre este tipo, es que le llama poderosamente la atención al alumnado de la carrera de Historia. Por ejemplo, entrar a valorar o discutir la calidad de los contenidos históricos transmitidos en el cómic en forma de viñeta, porque eso tiene, aparte de una incalculable importancia gráfica que ayuda a comprender mejor, también a ellos mismos el día de mañana, como historiadores profesionales, le va a ayudar a entrar en los debates que actualmente preocupan a la población o que interesan a la población. que hace, por ejemplo, los divulgadores que critican películas, que critican las reconstrucciones realizadas en series, etc. Así que a la hora de poder hacerlo, pues, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Pues mostrando viñetas e invitando a la participación y discusión en clase. Y de momento estoy teniendo un éxito, yo diría que interesante, porque no... Porque el cómic tiene dos cosas. La primera, que mucha gente tiene grandes prejuicios hacia él, quizás de una manera arrastrada o incluso diría anacrónica, porque yo creo que el cómic tiene un valor que se ha revalorizado. Pero la segunda es que, en el caso específico del historiador, es que piensan que está por debajo de ellos. Todo tipo de discusión de este tipo es por debajo de su torre de marfil. Y entonces les sorprende encontrarse de repente la realidad es otra. Y la realidad es que hay un trabajo detrás de cada viñeta, que no hay nada hecho al azar o por pura suerte o así, y entonces les gusta ese tipo de intercambio entre lo que se está hablando y el contraste o dirección del profesor. Les sirve de ello, para aprender en el futuro, para identificar lo que se hace bien y lo que se hace mal. Que no respecto a lo que él decía, que era muy interesante también, lo que está comentando de la visión que tiene la gente, en el caso que él dice, los historiadores, en mi caso, profesores de primaria, profesores de centro de adultos muchas veces, la visión de, oye, esto está por debajo mía, o esto no está lo suficientemente documentado, no está lo suficientemente elaborado, no se ha buscado los suficientes recursos a la hora de publicar esta obra. Claro que luego tú realmente ves, como tú y yo sabemos, y la gente de aquí que lee cómic, que muchas veces el cómic europeo, por ejemplo el histórico, te sacan un tomo de 48 páginas y esperar al siguiente, a lo mejor son cuatro años y medio, porque la persona, con suerte, porque la persona que los está diseñando y los está creando, se está pegando cuatro años de documentación para sacar 48 páginas que no tengan prácticamente ningún fallo. ¿Vale? Me lo puedo comentar. Si me lo permites, el ejemplo del cómic europeo yo no lo sacaría porque no he visto nada más del esnable que el cómic francés histórico en comparación con el cómic histórico español, ¿de acuerdo? Y a la prueba me remito a que si alguien busca un cómic que se llama Crónica de Roncesvalles, tela. Está gráficamente muy bonito, pero tela. Pero ellos tienen una concepción del género completamente diferente al nuestro, ¿de acuerdo? Es algo suyo tradición. Vamos a centrar una parte didáctica, en este caso Pedro tiene un trabajo espectacular. A mí, por lo menos, me consta la dura labor de documentación que lleva adelante con cada alumno. Si no, pues, pues, tenéis la oportunidad de preguntar. De hecho, ustedes están aquí, si quieren preguntar, por ejemplo, por su experiencia, Miguel, Javián, o cualquiera de las personas que están conectadas, tenéis la oportunidad de hacerlo. La única vez que vais a tener esta facilidad de preguntar a un autor, además que es docente, y es capaz de motivar a su alumnado. Oye, les queda clase con un chame nacer. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Yo, respecto a lo que estás comentando... Lo que comentas sí que veo que la mayoría sois estudiantes de primaria o de infantil, ¿no? Entonces, si vais a ser estudiantes del siglo XXI. El otro día comentaba yo con Álvaro Pons en unas jornadas en Ciudad Real, también, 84 ideas sobre el peso del cómic didáctico, ¿no? Y todo esto. Y en la mesa que hicimos sobre cómic histórico se hablaba también de la necesidad de superar esta barrera de los géneros, ¿no? Es decir, porque todo tiene que ser novela, porque todo tiene que ser ensayo, porque no puedes mezclar varias cosas con una especie de género nuevo o una didáctica, ¿no? Ya específica para el siglo XXI, que sea visual, que sea atractiva y que sea interesante. Yo cuando empecé con la historia del arte en cómic, que es la serie, en fin, la que ya van por cuatro volúmenes, la que estoy grabando en el quinto, que se publica... Se va a publicar primero en China que en España, ¿no? En Corea también ha salido ya el quinto, el del siglo XIX. Aquí saldrá dentro de dos añitos. Bueno, el caso es que yo cuando empecé a publicar esto sí que me encontraba un poquito con lo que había comentado... No, no, lo que comentaba el compañero que está en sala, creo que no recuerdo su nombre, ¿no? De que había un poquito de plurito, ¿no? Contra el TVO por parte de... De un lado, la faceta académica del profesorado anquilosado, carpeto betónico, mayor de toda la vida, ¿no? Básicamente por desconocimiento de lo que podía proporcionar el TVO. Y luego también me encontraba con las editoriales de cómic que lo veían desde su barrera. Es decir, desde... Tampoco nos podemos meter nosotros con el tema de la educación porque los cómics sirven para entretener, no sirven para educar. Y claro, yo me pegaba de luces contra mi propia varela en clase diciendo, pero si yo lo utilizo con mi chavalería, mi chavalería se divierte, ¿no? Con los TVO, si se lo pasan bien. Son críos con 12, 13, 14 años. Están disfrutando con esto porque no puede funcionar, ¿no? Al final, pues, funcionó. Realicé una campaña de crowdfunding que lo petó, se me hizo demasiado grande y lo ha cogido de Desperta Cerro la que publica mis cómics de historia. Tengo también 13, 14 con Harper ya y, bueno, pues, es una cosa que no deja de crecer, ¿no? Pero sí que me gustaría que salíais con esta especie de reflexión, ¿no? La idea de que esto es para cambiar cosas, ¿no? Por mucho que cambien las cosas, como diría Plis, que en el serpiente siempre son las mismas, ¿no? Pero al final hay que hablar un poquito con el lenguaje del siglo XXI y entender un poquito las cosas de forma diferente. Yo creo que hoy en día ya nadie cuestiona el hecho de que el TVO sea un recurso didáctico que se puede utilizar en cualquier historia. Cuando empecéis a trabajar, ahora hay 15 o 16 años, eso sí que costaba, porque no es el público, pero ahí tienes TVO en plan lector, habéis comentado los libros de Astonave, hay infinidad de autores y de autoras, sobre todo autoras, ¿no? Hay también muchísima calidad. El cómic educativo y el cómic juvenil no dejan de crecer y eso es una constante. Vas a cualquier salón y ves que eso está ahí, ¿no? En cualquier gran librería. Lo que pasa es que en las librerías en lugar de llamarle cómic educativo le ponen novela gráfica juvenil, ¿no? Que mola más. Es como más moderno y más guay, ¿no? Las cosas como son. Y te ponen LIG, Literatura de Frateria Juvenil, como que escupes ahí cuando... Pero el caso es ese, que se utiliza y funciona muy bien. Hoy nadie lo cuestiona. El cómic, además, de cara a esta educación que tenemos en el siglo XXI tan visual y tal, te permite un poquito como dos cosas, ¿no? De un lado, frenar. Tú puedes frenar con tu alumnado. Habéis comentado lo de una viñeta, ¿no? Pues una viñeta de Antonio Altarriba y de Kim, ¿no? Cruzando la batalla del Ebro, o como ha dibujado Kim, pues las torretas de metralladoras, tal. Eso lo puedes trabajar en clase muy bien. Frena a tu alumnado ahí, ¿no? Porque estás haciendo una especie de puntitos de comprensión electorada 2.0. No es solo una frase, sino la imagen, como la ha trabajado el dibujante, ¿no? Pero lo guay es que luego, en este mundo en el que la imagen es tan banal, con los memes, con estas cosas que van tan rápido hoy en día, crear cómics te permite, de un lado, frenar, ¿no? Empezar a gestionar recursos. Que si guión, que si yo coloreo, que si yo me planteo la trama, que si a ver qué tipo de formato voy a utilizar, porque en realidad es hacer un cómic. No creo que nadie en la sala me pueda explicar que eso es hacer un cómic. Es hacer un álbum europeo, es hacer una tira cómica de tres o cuatro viñetas, es hacer un manga, o sea, si yo os dijera, haz un vídeo, seguramente vosotros lo haríais en vertical, porque sois de la generación de ahora, ¿no? Los viejunos del lugar lo haríamos así, ¿vale? Porque somos de más mayores, ¿no? Ese es el único problema que tendríamos respecto al formato, pero que es hacer un cómic, ¿no? Hacer un cómic es súper rico, ¿no? Es súper potente en este sentido. Y luego también otra cosa, sobre todo de cara al alumnado, ¿no? Que vais a tener. Pensar que ahí estás llevando el aprendizaje a un enfoque muy P, ¿no? Un personal learning. En el sentido de que cada chaval se expresa según sus propias maneras. No hay dos vídeos que dibujen absolutamente igual, pero todo tiene la necesidad de expresarse y de hacerse entender y de hacerse comunicar, aunque sea rudimentario y tal. Comentaba también el compañero el tema de las personas de nueva incorporación, lo que hacía en la terrestre, llamamos la aula de Novinguts, ¿no? Nosotros también tenemos un porcentaje muy alto de inmigrantes en el instituto, pero también tenemos un aula CIL, un aula CIL en el cual, pues, ahora mismo hay como 20 chavales de toda la provincia de Castellón que son autistas, con diferentes grados o tipologías dentro del trastorno del aspecto Asperger, etcétera, ¿no? Y funciona de categoría. ¿Por qué? Porque son chavales que a lo mejor tienen algún tipo de disfase o algo que no saben comunicarse verbalmente, pero se comunican mediante dibujo. Es decir, es una cosa que es una herramienta muy poderosa. Por ese motivo, yo sí que tengo claro que no hay una persona pionera a la hora de utilizar el cómic como recurso didáctico. Había mucha gente antes, pero sí que se animo a utilizarlo porque creo que el siglo XXI es el siglo del cómic en la educación. Ya me callo y dejo hablar al resto de la gente. Mónica. Buenas tardes. Escuchando lo que van diciendo, bueno, creo que realmente cuando hablan de los prejuicios que se pueden tener hacia el cómic, efectivamente, creo que también por parte del profesorado hay desconocimiento, hay falta de formación, porque es que no hay una formación en sí para prepararte y saber utilizar el cómic dentro del aula. En mi caso, yo doy docencia aquí en la universidad y soy de didácticas especiales. Y claro, cuando tú trabajas con el alumnado, que van a ver estudiantes con futuros trastornos, cuando comentaste, Pedro, lo del alumnado con el espectro autista, un trastorno del espectro en sí, pero también con niños, por ejemplo, que tienen dislexia, que tienen problemas de lectura y que el cómic es una herramienta para apoyarse en la imagen, para poder leer, pero que digan que realmente están leyendo. Pero ¿qué te encuentras? Que efectivamente, el profesorado, y sobre todo muchos profesorados de NEA, no entiende, o sea, sí, valora los pictogramas, pero no sabemos del pictograma clásico. Lo que es el cómic como herramienta, pero creo que hay una parte importante que es la formación. ¿Quién forma? A estos docentes, porque los centros de profesores aquí muy pocos te forman en ese tipo de recurso, de concepto. Claro, es importante saber esta forma. Ya, te entiendo perfectamente. Yo en ese sentido también pienso que los tiempos están cambiando. Ahora mismo hay hasta cuatro cátedras de cómic en diferentes universidades españolas. Yo estoy muy vinculado a la de la Universidad de Valencia, como imagino que sabréis. La formación, pues también ha, ¿cómo te diría? Está como aumentando, ¿no? Poco a poco. Yo también veo que es un espectro que no deja de crecer. De hecho, dentro de, para el 15 de abril también participo en unas jornadas que ha organizado un centro de formación de aquí, de vuestra tierra, ¿no? No sé muy bien en qué consiste la cosa, pero también me han fichado para dar una charla online, ¿no? Y lo digo porque sí que está ahí, sí que está ahí esa necesidad. Básicamente porque se entiende que es útil, ¿no? Antes lo yo, ya te digo, era un poquito como predicar en una tierra extraña, pero hoy en día es todo diferente, ¿no? Luego también comentabas el tema de lo de la lectura, ¿no? Quizás también estamos en un momento en el que hay que reivindicar un poquito o tratar de trabajar un poco qué son esos límites de la lectura, porque de la misma forma que se puede leer un texto se puede leer una imagen perfectamente, ¿no? Y te puedes comunicar con ella. Puedes leer una película, puedes leer un cuadro, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, eso yo creo que va por ahí. El cómic lo bueno que tiene es que combina todo eso de alguna manera creativa, ¿no? También el tema al final, también el tema al final es que ya no es solo lo que comentaba Mónica de una visión, vamos a ser más positivos y no decir negativa, pero una visión con poco conocimiento del cómic, pero al final esta visión con poco conocimiento del cómic ya no es solo del profesorado, viene de fuera también, porque al final esto lo podemos llevar a los años 2000 cuando la gente, todo lo que era dibujo animado era para niños automáticamente. ¿cuánta gente no acabó viendo SoFar con 7, 8 años no teniendo que ver SoFar con 7, 8 años? ¿Vale? Al final este es el desconocimiento generalizado que viene más de la parte externa de la sociedad que de la parte nuestra realmente. nosotros cada vez se van modernizando un poco más las aulas, van llegando profesores más jóvenes que oye, muchos traen prejuicios, sí, pero cada vez es más poco común que los traen. Al final nosotros muchos profesorados del que estamos en los centros ya conocemos perfectamente, no tiene por qué ser el mundo del cómic, pero el mundo de las series, el mundo del, vamos a ponerlo entre comillas grande, frikis. ¿Vale? Bueno, se debe llamar así. Yo respecto a eso que comentas también te tengo que decir que soy optimista, no podría dedicarme a este oficio si no fuera optimista y creo que también hay que escuchar mucho al alumnado. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo funciona el mundo, por ejemplo, de webtoons, pero sé que mis alumnos leen cómics de webtoons y que les encanta Juki, que les encanta Miriam Bonacci y que tal. Tampoco sé lo que es el Wattpad, pero sé que ellos leen fanfictions de Wattpad, ¿comprendes? Y a partir de ahí luego se enganchan a la lectura. Entonces hay que tratar de entender eso, ¿no? A mí, una de las cosas que más, de las anécdotas más raras que me han pasado en todos estos años, después de ser una cría que era una auténtica crack dibujando, expresándose, con 12 o 13 años se había leído It, de Stephen King, era una estía estupenda, ¿no? Lucía, que terminó hace poco ya en Bellas Artes, ya es ilustradora y además se gana bastante el sueldo con la ilustración, ¿no? De forma profesional. Pues eso que te pone una especie de notita al final del curso, Pedro, me han gastado tu clase, no sé qué, me has hecho descubrir que tengo imaginación, ¿no? Yo claro dije, hostia, soy el mejor profesor del mundo que acabo de descubrir a esta cría que tiene imaginación, pero luego llegué a casa y dije, vamos a ver, esta cría es una crack, es estupenda, ¿cómo me puede decir a mí que no tiene imaginación? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? Entender por dónde voy, ¿no? Es decir, tienes 12 años, tendría que tener la cabeza llena de pajaritos y ese activo se tenía que haber utilizado de alguna manera, ¿no? Se utiliza mediante la narrativa gráfica o esa capacidad de expresión. Hay una frase de Chesterton que me gusta, pero me mucho, que es esa de que lo contrario ha divertido, no es serio, lo contrario ha divertido es aburrido, ¿no? Entonces, claro, si tú empiezas por aburrir al alumnado lo que tienes delante, malamente, con el TVO lo que tienes que, lo que planteas es que los puedes tratar con inteligencia y sobre todo que no pasa absolutamente nada por divertir a la gente y que aprenda, ¿no? Que aprenda divirtiéndose y pasándoselo bien. Y sigo dando la palabra a la gente, ¿vale? Si hay alguien de clase que quiera preguntar algo, que quiera comentar algo, participar, te va a dar la mano y libremente pueda hacerlo, porque eso no tiene sentido, usted está pensado bien para ustedes, para su formación particular. No sé si lo voy a decir, está fuera de lugar, ¿no? Pero yo creo que es una actividad muy interesante y ¿se puede implementar esa asignatura? Pero una de las preguntas tiene que aportar en el desafío del currículum. Si se puede implementar la asignatura, ¿te refieres a dentro del aula? Para formar, o sea, se tendría que formar los docentes, claro, los docentes, para formar nosotros como alumnos. Y me parece que... Yo no sé cómo tener los planes de estudio tampoco y tal, ¿no? Pero bueno, sí, lentamente están apareciendo a mí me consta, por ejemplo, que en la UG y en la Universidad de Castellón ya hay un par de asignaturas que van referidas a esto, ¿no? Luego también antes era un poquito de una especie de cajón desastre esto, ¿no? Los chavales terminaban, me quiero dedicar a la ilustración y a pasar hambre, ¿no? Pero ¿dónde lo puedo hacer esto, ¿no? Ahora pues tienes diferentes escuelas no regladas repartidas por todo el territorio y luego lo que sí ya se empieza a establecer es una formación reglada, ¿no? En la Tierra por ejemplo tenemos ya un ciclo, un grado superior de dibujante de cómics y animador profesional creo que es, ¿no? Y lo mismo pasa en Cataluña, también hay otro en Galicia, o sea, lentamente la cosa está cambiando un poquito, ¿no? Y la inclusión dentro de los planes de estudio pues está ahí, yo insisto, yo soy optimista con todo esto porque es la situación que me encuentro para hablar de lo mal que está el sector y todo esto pues ya me meto en un foro de internet con dibujantes de cómic y nos cagamos en la madre que parió al tío que inventó la SIA que nos está quitando el trabajo y tal, ¿no? Pero de momento yo pienso que hay que ser optimista, yo creo que está cambiando muchísimo el panorama, de hecho, el hecho que estemos aquí ahora mismo reunidos hablando sobre esta temática, ¿no? Pues imagínate tú hace 15 años hubiera sido pensable, ¿no? Esto de, vamos a hablar sobre las capacidades que tiene el cómic y el típico. Muy bien. En relación a la pregunta suya, solo un curso o una asignatura de cómic creo que no sería prudente hacerlo, al final hay una, por lo menos aquí en la universidad, yo he sido docente aquí, sería conveniente dentro de la de la asignatura didáctica de experimentales, por ejemplo, que yo he sido tutor o docente aplicar algún cómic. El problema que yo veo, sobre todo en ciencias, es que no hay un cómic bastante útil. La información que tenemos es, yo, de alguna manera, envidio a los profesores de historia porque hay mucho cómic de historia. Bueno, y también lo es la idea de... ...con rigurosidad científica. Si yo veo dinosaurios, cómic en este caso, luchando con Tarzán, es que el rigor científico deja mucho que desear, ¿no? Por lo tanto, es difícil. De hecho, yo soy docente en la UNED y no utilizamos mucho cómic en adultos, pero allí utilizo más viñetas. En este caso, sí que en otras ocasiones he explicado cómo se utiliza la viñeta en geología. Yo soy geólogo, por lo tanto, es difícil encontrar contenidos. ¿Crear contenidos? Sí, pero ¿quién tiene la capacidad, por ejemplo, de dibujar? Yo personalmente no podría hacer el guión, pero no llego más allá. Por lo tanto, eso sería utilizar algunos materiales, los materiales que se utilizan son muy científicos y tengo que reconocerlo muy aburridos para los niños. De hecho, hay un cómic muy famoso, muy bueno que se hizo a raíz del terremoto en Murcia que explica muy bien la ciencia, pero hasta a mí me aburre. Pues está bien eso. Mucha ciencia. Ese es el problema que tenemos también de los contenidos. Alguien cree que la consejería debería preocuparse hacer los contenidos e incluso financiar un cómic. Hay solo una serie en ciencia, lo de los científicos que la tiene la biblioteca aquí. La vida de Darwin, la vida de Curie, la vida de... está muy bien hecho, riguroso desde el punto de vista científico y bastante interesante. No lo que sería un cómic lúdico, pero sí que serviría para la docencia. Por eso les envidio a los historiadores porque desde hace muchos años y veo lo que hay en la historia y yo empiezo a llorar cuando lo veo comparándolo con la geología. Bueno, podemos hacer un poquito de terapia. Yo respecto a lo que comentas, decirte que pues eso es un poquito buscar puentes, tratar de buscar comunidad, preguntar... A mí me consta, por ejemplo, que la Universidad de Alicante tiene también un... Están realizando varios años ya desde el aula de cómic suya de... ¿Cómo se llama? Expo cómic creo que es, no me acuerdo cómo se llama. Están tratando de buscar una especie de canon didáctico para diferentes ámbitos dentro del mundo académico con obras que te puedan servir a ti, por ejemplo, de referencia para aplicarlas en tu didáctica, pero insisto que ahí me estoy metiendo yo en camisa a once varas y no te puedo decir yo pues busca tal porque... Pero bueno, sí, sí que lentamente están apareciendo más obras, ¿no? Gargüix Books, por ejemplo, que es una editorial que publica en Sion Comics, este mes ha sacado dos novedades, uno es sobre la extinción de los dinosaurios, el meteorito y todo esto, y otro es sobre la visión del antropoceno, ¿no? en ciencia. O por ejemplo, Raquel Wu ha sacado un auténtico bestseller, antes de navidades, que es la tabla periódica de los elementos en cómic, a ver cómo te comes eso, ¿no? Yo, luego de pensar en la tabla de los elementos me tendrán ganas de levantarme y huir, ¿no? Porque yo, la física... Pero claro, lo dibuja en cómic y además lo explica bien, ¿no? Al final lo que buscas es un poquito, por ejemplo, de asesoramiento. Yo busco asesoramiento con el equipo de historiadores que de Espetaferro pone a mi disposición, pero Raquel para la tabla periódica pues ha buscado asesoramiento también divulgadora potente y se busca otra forma de trabajar. Insisto que es un campo como muy novedoso, ¿no? Y sobre todo, pues potente a nivel de las capacidades que tiene. Pero yo creo que todavía queda muchísimo por andar, ¿eh? en fin, y me ha dolido eso que has dicho de que no hay cómic científico porque es que curiosamente es eso que últimamente está petándolo mucho más incluso que el histórico, ¿no? Porque no sé, yo no me atrevería a contar la tabla periódica de los elementos en cómic, pero mi compañera lo hace y lo hace de una forma que es súper notable. Yo quiero entender lo que quiso decir, ¿no? Luz, lo que quiso decir Luz. Luz, Luz, perdón, yo tenía las errores. Porque voy un poco también en la línea que ella decía. Como futuro docente infantil incluso de docentes de primaria yo creo que a veces es simplemente saber su uso. por ejemplo, metodología. Enseñamos cómo se utiliza el aprendizaje cooperativo, la técnica del curso de Aroson, el aula invertida. Y por qué no el uso de cómic para trabajar los derechos humanos, para trabajar el género, para tenerlo. Es que hay muchísimos aspectos, pero ellos tienen que saber cómo tienen que trabajarlo. Porque si no es simplemente lo que a mí me pasaba, como a muchos me imagino, lo que fue el quinto o sexto de primaria que nos decían hay que hacer un forno. Y efectivamente yo dibujo fatal y para mí fue un trauma porque dibujaba muy mal y no sabía ni qué. Entonces, creo que el saber utilizarlo. Hay muchísimas cosas que se pueden trabajar, derechos humanos. Y a veces me hace falta formación, para mí, creo que sí hace falta formación y que esté dentro, por ejemplo, como metodología que luego ese conocimiento yo he descubierto un poquito tarde, por ejemplo, que tenemos una biblioteca maravillosa que aquí tenemos a Tere, que con Daniel han hecho una, tiene la bibliografía además con todo del cómic, derechos humanos, género, están clasificados y a lo mejor muchos de ustedes ni lo saben. Son recursos que se pueden utilizar para trabajar en el alma. Pero también hace falta esa formación, claro. Luego me pregunté, por ejemplo, ustedes que trabajan en el cómic tantos años, realmente, ¿cuántos compañeros y compañeras que ustedes utilizan el cómic en los centros donde ustedes están? Porque además, ustedes siendo referentes, ¿no? ¿Cuántos utilizan? Hombre, yo respecto a mi situación te puedo decir que hago un poco de trampa, ¿vale? Porque mi centro, pues, es su centro público, el Xiaomi primer y, pues, trabajamos por ámbitos, nos organizamos por proyectos y, pues, hago co-ocencia también con otra compañera. Ya tenemos establecida la dinámica de varios años y ha sido una reflexión muy potente, ¿no? Para hacer este cambio metodológico y, pues, claro, a nosotros nos funciona porque hemos hecho este paso, ¿no? Pero, pero, está ahí, el cambio está ahí, ¿no? Yo creo que sí que es significativo. Comentabas el tema ese de dibujar bien, ¿no? Que es dibujar bien. Tú piensas que tú no dibujas bien, pero seguramente tu alumnado tampoco va a dibujar bien, ¿sabes? Entonces, no les puedes decir te voy a evaluar como profesor de plástica. Tú tienes ahí tu rúbrica y, pues, dibujando de forma rudimentaria. Mira, estos son, por ejemplo, cómics que me han hecho ellos, ¿no? Hacen la historieta aquí en estos libritos pequeñitos. Es una especie de... No hay dos que sean iguales, ¿vale? Y están dibujados como una niña de 12 años. Dibujo a una niña de 12 años, ¿comprendes? Yo no voy a medir aquí que dibujo y no dibujo mal. Lo que voy a medir es que sea capaz luego de explicarme qué es lo que ha hecho, ¿vale? Y de que yo entienda que se ha producido un aprendizaje significativo pues contándome una aventura como es este caso, ¿no? De que Cervantes ha perdido su pluma, no puede escribir el Quijote, tener que devolvérsela y tal, tal, tal. Viajar a la edad moderna y patatín, patatá, ¿no? ¿Comprendes? Entonces, eso va por ahí. Esas son las pirulas en las que yo me meto en clase últimamente, ¿no? Luego también comentabas el tema de lo de dibujar, ¿no? Claro, los chavales a lo mejor conmigo metían en el primer y segundo de eso, llegan a bachillerato, pues te hacen ya sus esquemitas así, ¿no? Sus trípticos y no dibujan ya directamente pues generan las imágenes con una oía aquí, ¿no? Y cosas de este estilo. Claro, son creativos, les enseña a ser creativos, pero insisto que tienes que tener una especie de punto de partida. Y yo creo que también, por ejemplo, dar recetas para cómo trabajar esto en el aula, yo como autor de cómic didático tampoco lo veo yo muy útil porque a mí, por ejemplo, me preguntan, Pedro, ¿tú por qué no utilizas guías didácticas de tus tebeos? Porque yo sí lo que te pretendo a ti docente del siglo XXI que vas a empezar a implementar el tebeo dentro del aula es que seas creativo, es decir, no te voy a decir mi tebeo es este, sustituye el libro de texto que te hablaba de usted porque mi tebeo es súper guay pero hazlo de esta manera con mis instrucciones. Yo lo que quiero es que tú salgas de tu zona de confort de alguna manera y empieces a experimentar. A mí no hay mayor satisfacción y lo digo de verdad, no se me caen los anillos el decirlo, que llegar a un centro docente y encontrarme con unos compañeros que han cogido mi historia de arte en cómic y han hecho un geniality, han metido tal mural, han hecho tal cosa que a mí en la puñetera se me hubiera ocurrido pero que esa persona ha utilizado el material del cual yo le dispongo para incentivar su creatividad y hacer algo proactivo con su alumnado que sale de mi control. Esa persona está contenta porque ha sido creativa también. Ese es el plus añadido. No creo que sea bueno coger y encorsetar las cosas porque si no estás cayendo es una especie de perversión. Sustituyo el libro de texto por cómic pero el cómic lo tienes que trabajar así con estas actividades que yo te propongo. Yo prefiero que la gente se le ocurre. Y luego también otra cosa. Muchas veces lo que también sucede es que la cosa no sale bien. Así de claro. Este oficio es un poquito mierder en este tipo de cosas y cuando te salen mal las cosas pues salen mal. Es así. Y últimamente con las redes sociales tú ves a fulanito que ha publicado su maravilloso trabajo de instituto su proyecto didáctico que te cagas en un Twitter y dices guay este tío es una caña pero no sabes ni las horas que ha tenido que estar ahí ni el contexto de su centro ni nada. Entonces tú decides replicar lo mismo y a ti te sale fatal. Y te hundas en la miseria. Bueno, pues hundirse está bien pero también hay que saber hundirse con estilo. Si me explico, ¿no? Y al día siguiente tratar también de entender que no te va a salir bien a la primera pero que esto es una carrera de fondo que tú también estás aprendiendo como docente que tú también estás en un proceso de aprendizaje no eres un receptáculo de sabiduría inamovible sino que tú también tienes que coger y adaptarte las nuevas cosas y experimentar. Insisto que estoy hablando demasiado. Hola, buenas tardes. Yo soy Rocío Presolí, docente también de la ULBGC, el Departamento de Educación y estos alumnos que he traído son del grado de Educación Infantil. Yo desde mi absoluta ignorancia en el tema a ustedes como expertos les quería preguntar si consideran que hay una edad adecuada, inicial para introducir al alumno en el cómic y si conocen o hay recursos que no los conozco para la etapa de infantil porque es verdad que les oigo mucho hablar de primaria, secundaria que es un poco como más lógico, ¿no? porque, bueno, ya tienen que dominar la lectura y demás pero no sé si hay algún proyecto de innovación en el cómic porque ellos sí que los hay sí que los hay y te digo que yo también hablo un poquito porque para mí infantil e insisto que hablo desde mi experiencia, ¿vale? Algo voy a decir si alguien se quiere levantar y pegarme una paliza desde ahí que me pegue pero yo hablaba desde mi púlpito de educación secundaria, ¿no? Como estas de infantil lo único que hacen es dibujitos y manualidades con los niños, ¿no? Hasta que de repente pues tuve un hijo que ahora tiene seis años trabaja por ambientes en su colegio en el colegio en el que estaba en infantil y descubrí el mundo lo importantísimo que es eso en la formación de un chaval, ¿no? Yo estoy súper agradecido a las profesoras que ha tenido a las maestras que ha tenido en infantil sobre todo porque a mí me han abierto esa vertiente de entender lo importante que es la educación infantil, ¿no? Yo lo veía como madre mía manualidades y conmets, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario, es una piedra angular, es vamos, mi hijo ha aprendido a leer porque en infantil hicieron muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, me comentas lo de la edad básica, pues no sé, hay, oye, es que ya te digo, bucea por internet, con Bale tiene libros de cómic que son mi primer cómic que tiene muy poco texto, que se trabajan, pero no sé, yo no me podía poner en el papel de una profesora o una maestra de infantil a decirle cómo porque me sorprende, aprende un montón. Yo cada vez que iba al colegio de mi nene a pintar un mural de la prehistoria para que los niños empezaran a, es que alucinaba una barbaridad, ¿no? Y sí que conozco que hay, sobre todo, hay muchísimas, hay muchísima oferta ahora de esto, de mi primer cómic, te veo, es muy sencillito, ¿no? Y que los puedes trabajar, pero desde luego no sabría decirte en concreto qué, lo único que te digo es que investigues porque hay muchas cosas y sobre todo nos animo a eso. A ver, que tenemos el labio de Blanca a la madre. A ver, a ti. Ah, mira. Gracias. Estaba preguntando a Andamana, bueno, se va a conocer a Andamana, contista, ¿no? que dice de Cana de Práctico y Tfg, porque con ella sí que hemos trabajado del tema del comienzo infantil. Es cierto que hay editoriales que se ocupan de ese tramo. En la biblioteca tenemos especialmente la colección Mamut. Mamut está dividida entre... Mamut es súper buena. Yo tengo por aquí algunos de mi peque y les encantan todos los que publicaban ediciones, súper patata y todo eso es uno que les encanta. Espectacular. y si queréis realmente material ligado al rango de edad ya están separados en la biblioteca. Basta con ir a la parte infantil y primaria y es muy sencillo. O sea, que mejor, más fácil que eso no se lo podemos poner porque ya es obligado que usted ahí, mira, toma esto y coge esto porque ya es lo de la oreja y lleválo allí. Pero que el material lo tenemos. Andamana quería que viniese, está pendiente de llegar porque con ella hicimos un estudio y en realidad cogimos a sus hijos de muestra. Lo peor lo digamos, pero por los sujetos de prueba realmente para poder evaluar si las lecturas que les dábamos les interesaban. Y efectivamente, Andamana en del manga que realmente Andamana ya no sabe dónde meternos. Bueno, ella tiene saturado de One Piece especialmente. Pero es un tema que realmente les motivaba muchísimo incluso hasta el punto de hacerle a la madre dibujo para comunicarse con ella. Desde más pequeños con respecto a la edad, desde más pequeños creo que es mejor la absorción de los niños. Desde pequeñitos es increíble. De alguna forma narrativa ligada y secretiva. Yo trabajo en una escuela infantil y yo he tenido niños pequeñitos con una gran cantidad que te quedas asombrada. Con tres años. Y también los he visto de cinco años que es increíble. lo que pueden hacer. Ustedes van a jugar con imágenes. Entonces yo creo que también con respecto a la edad desde más pequeños es muy bueno eso de Promi. Me parece súper interesante. Yo como soy antropólogo y historiador tiene que llegar realmente al ámbito de la prehistoria. Y uno de los campos más antiguos es el de la narrativa en arte rumpestre y a día de hoy se viene claro que una de las partes de esa narrativa está vinculada al ámbito infantil. Se intentaba pero es que esto lo descubrieron mucho antes que los prehistoriadores se pusiesen a analizarlo y al dibujante del cómic lo había plasmado. Porque en su mente porque estamos hablando del trabajo por ejemplo de Pedro de cualquier persona que dibuje ellos lo viven y lo visibilizan mira que llevan de mano me salva lo visibilizan en su cabeza y luego lo que hacen es reflejarlo. Y tenemos en sentido una larga tradición que arranca realmente hace cuánto 50.000 años 46.000 se nos centramos en Indonesia como una parte más antigua. Vale lo incorporamos a nuestro hábito y lo seguimos manteniendo. Es un formato papel yo lo llevo yo llevo aquí a ustedes aquí empiezo a analizarlos porque empiezo a verlos y veo que muchos llevan tatuajes como forma de comunicación a fin de cuentas es más que una ilustración usar una viñeta y esa viñeta nos va a contar algo sobre ustedes sobre quiénes son sobre cuáles son sus gustos sobre qué les motiva qué diferencia hay entre que un alumno una alumna les haga un dibujo y si quiere la comunicar con ustedes y aquí les cedo la palabra Andamana que tiene más experiencia que yo yo lo que he ido haciendo ha sido explotar dinácticamente a mi hija y a mi hijo con mucha amabilidad porque y Dani se ha dado cuenta yo empecé trabajando con los cómics por ejemplo de Big Bang de Mamut que eran a veces sin palabras que son para la primera infancia y conforme y conforme lluvia y amar ha ido creciendo pues lo que ha ido entrando a casa y por lo tanto lo que yo he ido viendo el efecto que tiene en la infancia ha ido creciendo con lluvia y amar a eso se suma que en el asesoramiento pedagógico que hago en algún cole he visto también el efecto que tiene el uso de esas primeras viñetas porque si lo que buscamos es despertar el gusto por la lectura una niña o un niño que todavía no maneja el código escrito puede igualmente leer porque está leyendo imágenes y hay habilidades relacionadas con la lectura que da casi que igual si el niño la niña lee palabras o si lee imágenes porque la secuenciación por ejemplo el establecimiento de inferencias el establecimiento de hipótesis luego confirmo o refuto lo que yo mismo imaginé todo eso tiene que ver con habilidades muy vinculadas a la lectura cuando un niño se maneja con libros aunque no pueda todavía descifrar el código escrito está enganchándose sin querer a la lectura y si Dino y Pablo que es un cómic que yo no me perdería que lo tiene la biblioteca Dino y Pablo es una preciosidad y eso si ustedes tienen la oportunidad de ver a una niña de 4 o 5 años leyendo por ejemplo Dino y Pablo que es uno de los de a partir de 3 años que tiene esta conexión que les digo de Mamut ven lo que significa el amor por la lectura cuando todavía casi que no pueden ni coger el lápiz y me das la razón sí sí y Amai y Amai Amai al hilo de lo que decía Dani Amai que ya tiene 11 años y está en sexto y ya tiene a esta novia tiene un baúl en casa enorme con todo lo de One Piece todo lo el manga de One Piece que es un flipado de One Piece y ha habido en alguno en algún cole ha habido que ir a defender el cómic el manga como lectura completamente al mismo nivel que cualquier otro tipo de literatura sí yo me he tenido que enfadar entre comillas con alguna profe que no le dice Amai las lecturas que hace las lecturas que hace de manga y de cómic sí pero con mucha amabilidad se explica que eso es literatura igual que el que lee una novela que el niño está leyendo sí que usted no conozca ese recurso no quiere decir que se lo invalide a un niño que está efectivamente leyendo y yo cuando veo en clase a estudiantes que tienen la cochila de la imagen de Luffy digo qué bien esta persona está leyendo pero se le dice ¿verdad? los frikis los frikis eso no es literatura a ver qué novela dada por el capítulo 1110 efectivamente mi hijo Amai admira a Oda porque entiende cómo esa capacidad creativa para tener tantas historias guardadas y poder transmitirlas a públicos variados porque igual que yo tengo a estudiantes enganchados a One Piece con 20 años Amai con 11 está igualmente enganchado a One Piece y está construyendo un amor por la lectura sí no es una lectura de es que me da hasta tercuencia de decirlo de peor calidad o menos válida que quien está leyendo novelas mi hija lluvia ahora está enganchada a las obras que saca las tiktokers más famosas y qué voy a hacer está la niña leyendo sí desarrolla un espíritu crítico con respecto a lo que lee sí sí a leer a leer imágenes a leer cómics a leer manga a leer lo que dé la gana en función de su gusto y para la primera y no sé si ustedes son de infantil sí pues de verdad que es pura magia si tienen a niñas y niños cerca en edad infantil llévenle de la colección que tiene la biblioteca esos cómics para a partir de tres para a partir de seis y no hagan nada porque a veces interferimos a veces interferimos vamos a hacernos a un lado déjenle el libro a su alcance para que vean cómo construyen yo Dino y Pablo que todavía pienso en esa obra y me añurgo de emoción pero porque lo he visto en un cole a un grupo de infantil leyendo Dino y Pablo y eso es emocionante yo invito a que en las distintas asignaturas que yo me quedo desconsolada a veces en tercero que tienen que explotar didácticamente una obra de literatura infantil siempre lanzo el guante a ver quién trabaja un cómic y raro es el curso que se anima un grupo por lo menos a trabajar con el cómic entonces si les doy clase en tercero anímese a algún grupo a darme la alegría de trabajar con un cómic con un cómic en infantil porque a lo mejor nos preocupa porque no lo hemos visto nunca pero no lo hemos visto nunca porque no han salido promociones de maestras y de maestros de aquí que manejen el cómic como un recurso útil para el aula infantil de primaria de secundaria ustedes tienen un aula del cómic en esta facultad que puede ayudar a que tengan el cómic integrado como una herramienta utilísima es que hasta con niños y niñas inmigrantes que no controlan el español que no controlan el español a eso sí yo me centro en la infancia pero pueden leer un niño que acaba de llegar y no controla nuestra lengua puede leer si le damos los recursos adecuados porque puede leer un álbum ilustrado sin palabras puede leer un cómic que tenga principalmente ilustración y está leyendo igual que sus compañeras y sus compañeros y no es que le estén haciendo un parche es que está desarrollando las habilidades principales para acceder a la lectura porque está haciendo todo lo que es difícil a nivel cognitivo todo lo que es difícil a nivel cognitivo que no es descifrar el código lo está haciendo un niño que lee imagen está secuenciando está haciendo inferencias y eso es lo que es fundamental en la lectura más que descodificar descodificar es lo que te permite que te llegue un mensaje si la imagen te ayuda a que a ti te llegue el mensaje y lo puedas procesar a nivel cognitivo ya estamos trabajando la lectura igual alguna duda o algo que bueno yo me voy a quedar por aquí porque a las 6 y cuarto puede ser que llegue un mensaje y comentara a todos pues mira quería comentar porque escuchando a a la persona que estaba hablando se me ha desbloqueado un recuerdo cuando yo estaba en primero o segundo de primaria y recuerdo que nos enviaron en la clase de inglés la asignatura de inglés hacer una pequeña tira de cuatro viñetas y yo recuerdo que aquello fue desastroso porque no todos los niños saben dibujar no todos los niños saben a lo mejor tienen capacidades para crear un guión de cómic aunque sean simplemente cuatro viñetas entonces esa fue la primera y última vez que nosotros interactuamos con el con el tipo del cómic entonces creo que es muy necesario todo lo que se ha comentado o se ha estado diciendo hasta ahora sobre de que es necesaria la formación y también pero creo que esta formación tiene que partir igual que partió cualquier tipo de 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 materia actual desde un punto de vista académico ordenado y tal como hemos estado mencionando que no hay una distinción que tipo de material se puede recomendar a infantil o a la otra bueno yo voy a contar esto es una anécdota real de la propia biblioteca de España nacional de España en Madrid donde vi un cómic de Mickey Mouse y el siguiente cómic que estaba junto a él Mickey Mouse no era Milo Manara y esto era la sección infantil ¿de acuerdo? yo creo que el cacao lo tienen también incluso los propios bibliotecarios y me consta porque intervení en un curso de formación para bibliotecarios de la Comunidad de Madrid yo creo que es muy importante pero me gustaría también porque se ha comentado aquí algo sobre que no hay científico y tal y que y que los dinosaurios por ejemplo ofrecen un problema no sé si puedo compartir a ver pantalla sí creo que se está viendo ahora ¿no? la pantalla vale ¿estáis viendo la portada de este libro? vale y este libro que salió ahora cosa de tres años me parece es un cómic que o sea es un libro que toma todas las apariciones o cómic de dinosaurios publicados en creo que en Estados Unidos y en Europa e intenta darle o explicarle un trasfondo científico ¿vale? y explicar por qué cómo ha evolucionado la imagen del dinosaurio a través del cómic y es muy curioso a la par que interesante aunque debo reconocer que lo empecé pero no lo terminé por cosas de trabajo de esto que se apila la fila de la vergüenza pero yo creo que se está intentando y estamos dando buenos pasos había un máster un máster propio que era para empomentar la enseñanza a docentes o por lo menos cómo utilizar el cómic en el aula no sé qué habrá sido de este máster continúa era muy interesante yo no lo hice porque personalmente no me iba a contar para nada y costaba bastante caro cuando yo me informé de la convocatoria pero este tipo de cosas existen ahora ¿se está satisfaciendo la demanda o la demanda se está haciendo notar como para poder estimular la producción de no solamente este máster sino de otro tipo de cursos de formación conversaciones formativas para el uso del cómic en el aula a cualquier nivel educativo yo la verdad creo que se está haciendo poco me parece y de alcance limitado cuando se hace pero esa es mi opinión y mi percepción que lo cual puede estar como dice el meme la percepción puede estar de la realidad puede estar totalmente alterada entonces tampoco voy a a ver si bueno yo a colación de lo que estaba comentando ahora Jacobo que me ha gustado la intervención y luego también el final con lo que ha planteado de la existencia de máster nosotros desde la Universidad de Valencia ya llevamos ya 5 años con el nuestro de educación y cómic pero creo que hay más también en la Universidad de Alcalá y tal y bueno pues sí hay una buena demanda y eso comentabas también el tema de yo voy a hablar un poquito también de mi propia experiencia voy a tratar de compartir pantalla si no explota esto que creo que sí que lo voy a poder hacer a ver ya está aquí me ha un esto he hecho ya voy a compartir pantalla pero no sé lo que estoy compartiendo ahora a ver ventana a ver ventana me estáis viendo ahora que estoy compartiendo algo no sé lo que segundito la competencia digital docente como podéis ver la tenemos un poquito así aquí está vale mirad para todos la competencia digital docente apúntenselo que desde el año 24 hay que no es obligatoria para la consejería aquí la competencia digital docente es obligado no sé si estáis viendo ahora una página ahora de un pdf no sé si lo veis en blanco comentaba Jacobo el tema de utilizar el cómic como recurso didáctico claro pues tú lo planteas de forma individual y sucede pues que es difícil porque claro los chavales dicen esto que hago yo con esto si yo no sé dibujar entonces yo sí que a lo largo de estos años entiendo que para trabajarlo por ejemplo en infantil o en primaria secundaria es una buena fuente de trabajo grupal vale primero porque te proporciona riqueza diversidad también de temáticas puedes contar cualquier cosa en cómic y luego el plus añadido que supone para la chavalería lo que pasa es que lo primero que te va a preguntar una chavala es esto te va a decir yo no sé dibujar y te va a preguntar el formato por qué motivo quieres que haga un cómic y no haga un examen o cómo lo hago este tipo de cosas que tú tienes que tener muy claras antes de establecer el aula porque si no te hundes en la miseria a partir de ahí has de entender que es un buen marco para trabajar por proyectos ¿por qué? pues porque seguramente no todo el mundo sabrá dibujar pero seguro que hay una que sí que le has dado la oportunidad otro que pinta otro que hace las letras y tal ¿entendéis? les enseñas un poquito a coordinarse a trabajar de forma coordinada otro que busca la información para tratar de hacerla en cómic ¿no? evidentemente no te van a hacer esto porque esta es una página de mi TVO sobre literatura ¿no? de viaje por las letras tampoco te van a hacer esto porque es un una receta de Máximo Votura ¿no? que es el el cocinero más famoso del mundo ¿no? la de la doctoría francescana eso es un postre que deconstruyó él es una obra maestra de la gastronomía es una tarta ¿no? de limón que se le cayó al suelo y la vende por 300 euros evidentemente eso no te lo van a hacer ellos seguramente te harán esto un bocadillo de la terreta ¿no? con los con los con los ingredientes que tienen porque ni son ilustradores ni son guionistas ni saben absolutamente nada del proceso editorial ¿de acuerdo? eso es así entonces en este camino tú les estás enseñando ¿no? les estás enseñando este proceso ¿no? el proceso de aprender cosas que luego les pueden acompañar para toda la vida ¿no? les estás enseñando a ser creativos al final de lo que se trata es de que tu alumnado independientemente de su nivel educativo ponga esto que se llama cerebro a trabajar ¿no? que es como se se consigue ese aprendizaje es decir generando rutinas de pensamiento ¿no? y buscando ese plus de creatividad que le permite a él seguir hacia adelante y seguir aprendiendo ¿no? salir de ese puntito de homeostasis ¿no? y con esto yo dejo de compartir pero sí que me quería poner esta imagen a colación de lo que ha dicho Jacobo porque tiene toda razón del mundo es muy difícil en ocasiones el tema de partir lo hago yo todo ¿no? entonces creo que es un buen marco para especializar al alumnado y poder trabajar también de forma cooperativa ah no yo era simplemente para dar también una anécdota como dijo Jacobo pues claro la de Jacobo era en la biblioteca nacional que tiene delitos pero es que la mía es un colegio que tiene todavía más delitos yo he llegado a un colegio a sustituir como llevo yo con mis camisetas de cómics decirme la profesora tutora del aula ah mira llevas camisetas de cómics aquí tenemos un montón de cómics un montón de cómics te puedo decir nadie había revisado esos cómics ninguno de los cómics porque ahí había barbaridades o sea ahí había lo más cercano a un cómic para niños era un cómic de 16 17 años estamos hablando de una clase de segundo de primario ahí había por supuesto Marvel de los 70 y los 80 ahí había cosas de Simo cosas de zona 84 ciencia ficción dura de de balas disparos de todo de todo claro había auténticas barbaridades no de cara al mundo del cómic auténticas barbaridades es para una clase de segundo de primario de nada por la consejería no no pero es que esto es lo peor lo peor es que son por lo que me comentaron a mí se donaron al colegio pero es que nadie este es el tema que nadie ni siquiera se tomó la molestia de abrirlo y ir a porque no hace falta que sepas de cómic es abrir y ver lo que tiene dentro por eso porque no lo consideran dijeron oye bueno tenía el cómic para niñas venga a la estantería una pregunta a ver si al alumnado que está en el aula hoy aquí alguna de ustedes o alguna de ustedes lee algo relacionado con una viñeta como ya sea manga de vero marvel de ser si leen algo leen algún tipo de manga por cuestiones nacionales como decía Pedro yo tengo manga también sí qué serie por mod si te apetece decirlo o Juanfix por ejemplo alguien va a leer el aula que se atreva a decir o a reconocer que leen otra también muy bien gracias alguien más se atreva a decir si leen algo no la 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 inquisición del cómic la inquisición no pero es importante saber como decía antes Pedro o Miguel conocer a tu alumnado es fundamental Miguel cuando lleva una camiseta con un personaje X lo utiliza como recurso didáctico toda clase el centro realmente conflictivo y ha llevado ese tipo de ropaje que a ustedes puede parecer anecdótico pero hace que el alumnado se vincule con el docente y atienda luego a las explicaciones y esa es la certificación para poder llevar eso no se lleva a la gente que le guste también pero también es un recurso ya no solo didáctico a mí es un recurso que me ha venido muy bien vamos a decir en termillas antididáctico para descubrir cosas que tú dices oye aquí hay un problema yo he llegado a centro con camisetas claro camisetas de mangas o cómics que yo sí los puedo leer porque tengo 29 años pero que me han venido niños de segundo de primaria ah eso es de ataque a los titanes y mirarlos y decirles ¿qué haces viendo ataque a los titanes? si estás en segundo de primaria y pero verlo porque el padre eso Netflix oye ¿qué hay de dibujo? esto esto claro vale ya eso nos escapa porque si ponemos Assassin's Creed yo aquí supongo que el público ha dado un video que era masculino me va a decir que lo ha utilizado alguna vez el feminino no lo sé por toda esta lística si bien es cierto que se van a incorporar cada vez más mujeres han sido el videojuego pero tendencia eso debe ser menor pero en punto de vista no existe igual diferencia pero con el videojuego tienes más delito todavía que en la esquina hay un más 18 veces a mayo eso no respeta nada ¿queréis comentar algo más? como vosotros estáis realmente deseando tomar café o algo así o veo con las caras que no han meditado todavía como no decir nada pero nada ¿queréis comentar algo más? a todos vos, Pedro a las personas que están al otro lado ya sea Soraya mamá aquí está el examen Lucía Alba Sara Antonio la Estefanía la Niebla está haciendo el TfG precisamente sobre hermanas de la niebla una obra fantástica pero fantástica y la creo que es Jacobu 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 mira yo sí tengo un comentario que no me ha parecido escucharlo este dato y me parece sumamente importante ¿vale? que estamos hablando del cómic como herramienta puede hablarse como divulgación puede hablarse como arte en sí mismo pero estamos olvidando una faceta del cómic que mucha gente parece cuando hablamos de esto ¿no? que tenemos una no voy a decir una idea romántica pero sí que tendemos a romantizar el cómic pero esto los autores del cómic Pedro seguramente podrá confirmarlo ellos no lo romantizan el cómic es un producto y el cómic se vende y está para ganar dinero es una industria es algo editorial por tanto creo que es un impulso de la sociedad también demandar este tipo de cómic ¿por qué hay tanto cómic ahora de educación de ciencia y tal? es porque existe una demanda o porque los editores huelen que pueden conseguir dinero a través de la venta precisamente a institutos colegios y universidades de cómics que pueden ser utilizados en el aula por ejemplo se venden como parte ya como cualquier otro libro para que forme parte del fondo de la biblioteca de esos centros entonces a mí creo que me parece interesante que haya una formación porque hay que formarse y esto al mismo tiempo pueda repercutir en una retroalimentación para la propia industria que impulse una mejora o una orientación del género hacia determinado campo que nosotros queremos ser porque nosotros somos los consumidores y se dice que el consumidor siempre tiene la razón yo no lo sé yo llevo diciendo por directo e indirecto corregir esto corregir aquello y hasta ahora salvo en un cómic no me han hecho nadie caso supone que soy el experto con razón nadie me contrata en el mundo editorial porque no dejaría de dar así que yo creo que este tipo de eventos también es muy positivo sobre todo para los alumnados que pueda tomar conciencia de que primero uno puede vivir de ello si te apellidas roca y de primer nombre eres Paco si vas a vivir de ello pero puedes hay más aplicaciones aparte de ser como un negocio ¿de acuerdo? y ser una herramienta educativa es una aplicación muy bonita de parte del profesorado pero también para la divulgación de tu propia obra científica o que te interese simplemente contar la historia de una manera alternativa a lo que suele ser contado y que no pueda ser y que sea tenga un dinamismo que a lo mejor un libro de historia por lo muy motivativo que sea puede ser perdóname la expresión pero puede ser un auténtico coñazo y esto creo que lo podemos coincidir todos y sobre todo si sirve para atraer a gente hacia la historia no con un espíritu de hoy un cómic mañana un libro pero sí que para atraerlo y que fructifique el amor hacia la historia que no deja de ser una rama del conocimiento también muy bonita pero que voy a decir yo que soy historiador pues más que mejor y me gustaría solamente terminar con estas palabras Pedro ¿quieres comentar algo más? Pues Jacobo ha estado muy acertado con su intervención yo creo que esto va más si hay demanda por parte del público porque al final las editoriales pues tampoco trabajan por amor al arte las de cómic sí porque son muy pequeñitas la mayoría quitando de las y pues sí que es un poquito complicado a veces establecerse en el mercado ¿no? Respecto al posicionamiento del cómic como recurso didáctico agradezco ese tipo también de foros como este de aquí porque insisto demuestran que el vaso está medio lleno y cada vez más ¿no? Pero también creo que queda muchísimo camino por delante y ahí hay un montón de futuros maestros y futuras maestras que seguramente en algún momento empezarán a trabajar algo que yo no tengo ni puñetera idea de cómo lo trabajaría en el aula ¿no? Y pues van a encontrar su camino ¿no? Ojalá utilicen el TVO o vayan más allá yo creo que sí que el futuro es vuestro y que hay que tirar para adelante y no tener miedo hace 15 o 20 años empezar a hablar de cómic como recurso didáctico plantear incluso tesis que se realizan con respecto a las viñetas ¿no? Pues era una especie de intelequia pero hoy en día pues insisto está bastante al orden de todo ¿no? Y creo pues que es una cosa que va más ¿no? Porque tiene muchísimo recorrido combina imagen y sobre todo hace frenar al alumnado ¿no? Y hace frenar también a las personas es un lenguaje también muy del siglo XXI y se puede contar cualquier cosa la gente que somos de mi generación que le hemos tenido superhéroes y come que europeo muchas veces nos preguntamos por qué la chavaletía le manga precisamente porque con el manga se puede contar cualquier cosa que te dé la gana desde cómics y a joy a cómics de dos tíos en una sauna en la antigua Roma mangas de deportes mangas de infinidad y hay una riqueza temática ahí que nos cuesta entrar a los más adultos pero que vosotros tenéis muy clara ¿no? Entonces por supuesto que el cómic es una herramienta didáctica en expansión pero si vosotros lo que les vais a dar la expansión yo por mi parte propongo pero vosotros seré los que dispondréis antes de agradecer a los participantes a ustedes por estar aquí hasta que las tiendas por cierto entrar a la biblioteca por si alguien no quiere también bueno ya tengo más preguntas más cuestiones pero entiendo que ya va siendo agradecida muchísimas gracias pedro por habernos acompañado hoy jacobo igualmente gracias por su participación a la biblioteca a la biblioteca a la biblioteca